Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con un resumen de lo que sucedió en el anuncio de Kabam en el stream si se lo perdieron pues ya ni modo no se ganaron el 7 estrellas yo tampoco pero bueno básicamente vamos a abordar en el tema unas partes de lo más importante de lo que hubo en el stream del día de hoy comenzando con los premios del 8.2 ok tenemos de hecho ya el post oficial de Kabam en el que ya nos mencionan todo lo que va a haber relacionado al respecto de los premios tanto de exploración como una pasada ok para aquí está un poco el lore un poco de la energía que va a costar explorarlo los caminos va a haber una nueva mecánica en el juego que explicaron en el stream que va a ser se va a llamar Weapon Nodes Disarmed Nodes ok esos y el de Unarmed Nodes son básicamente muy parecido a lo de Paradox pero obviamente son mecánicas muy distintas pero es como se va a es lo que va a haber dentro del 8.2 si ustedes quieren saber de esto ya más a detalle pues tienen que entrar a leerlo le pueden traducir etcétera etcétera si no pues lo vamos a aprender el día miércoles que nosotros vamos a estar haciéndolo obviamente voy a leerlo ya un poco más pero vamos a entrar un poco más a detalle de los premios como ustedes sabrán los premios ya fueron revelados los premios por una pasada va a ser 20 mil esquirlas de 6 mil esquirlas de 7 25 piedras singulares de 6 estrellas un catalizador de clase de 5 una gema de rango 2 a rango 3 de 6 estrellas un cata alfa de 3 un cata básico de 6 24 perdón 25% de catalizador de clase de 6 estrellas por 4 o sea un total de 100% o sea uno en total pero dividido en 4 mitades y millón y medio de oro esto por una pasada y cuando lo exploremos nos van a dar dos cristales nexos de 6 estrellas 3 mil esquirlas de 7 50 piedras singulares una gema del despertar de 6 genérica dos catalizadores de clase de 5 6 perdón una un rank up de rango 3 a rango 4 3 alfas de 3 6 básicos de 3 perdón 3 básicos de 6 otros 4 catalizadores de 25% o sea van a ser en total 8 y 3 millones de oro prácticamente se duplica entonces al explorar nos van a dar dos rangos 4 una gema pues prácticamente rango 3 a rango 4 y 3 de cada uno 3 alfas y 3 básicos de 6 entonces no hay rango 5 para los que ya vieron el vídeo de ayer que supuestamente fue filtración pero pues yo les dije de que pues supuestamente porque se veía muy bueno como para ser cierto bueno no fue no fue verdad fue mentira 4 millón y medio de oro y si todos estos son los premios que nos van a dar por explorar el acto 8.2 que bueno no está tan mal pero pues tampoco es que sea lo mejor no está bien está bien es el 8.2 recuerden siempre el acto 8 lo que más premios trae es el 8.4 es la finalización del acto es lo que más trae entonces si van a haber premios por cada camino etcétera etcétera los de siempre ya saben no y bueno ahora bien ya después de haber hablado esto acerca de los premios del acto 8.2 pues saben que el día 19 de abril va a ser el release del 8.2 ese día vamos a estar haciendo stream lo vamos a estar pasando en vivo esperemos y todo al 100% esperemos y pues sí ahora bien pasemos al diseño rediseño de los siete estrellas como ustedes saben ya habíamos enseñado estas imágenes cristales y esto va a ser prácticamente el diseño de los siete estrellas el de los cristales de las esquirlas de siete estrellas así van a ser los cristales y estos es el diseño de los personajes que tanto el borde de cuando estás en con el luchador y el cuando estás peleando está muy padre ya lo vimos están muy buenos la verdad hubo bastante cambio mejoró considerablemente a como estaba antes y pues estos son ahora la habilidad extra que van a tener los siete estrellas se va a llamar stats stats focus ok esto te va a permitir aplicarle una habilidad a tu luchador de siete estrellas tanto ofensivamente como defensivamente es decir como ustedes pueden ver en la imagen el ataque stat focus va a permitirte escoger una habilidad que tú quieras ya sea adrenalina un 5% resistencia física crítica rating block proficiency armor rating block penetrate armor penetration block penetration crítica damage energy resistance y especial damage eso ya tú vas a elegir dependiendo del luchador que tenga por ejemplo si tienes no sé tal vez un hulk link que bueno todavía no ha salido en el pool pero cuando salga y quieres incrementarle todavía más la penetración de bloqueo le puedes incrementar todavía más entonces eso va a ser bueno y para defender también va a tener más stats para poder incrementar tanto daño defensa etcétera etcétera entonces tú vas a poder jugar con eso y eso va a ser la habilidad de los siete estrellas exclusiva de ellos nada más entonces sí lo siguiente el pool de todos los luchadores por clase la verdad no estuvo tan mal comparada a cuando fue el release de los seis estrellas ha habido mejoría obviamente hay uno que otro medio caquita pero pues no son tan caquitas como los que eran antes como el soldado de invierno etcétera etcétera no que tenemos el pool de todos los tecnológicos el pool de los hábiles el pool de los cósmicos el de los científicos mutantes que creo en mi opinión es lo mejor que hay de todas las clases los mutantes y místicos desgraciadamente no hay magic esperemos en un futuro la agreguen estábamos con la esperanza de que lo la pusieran pero pues no ok bueno básicamente eso es lo nuevo pero falta todavía un poco más ok déjenme explicarles que va a haber una un nuevo cristal que de hecho cabán lo está haciendo así porque ojo de hecho no lo mencionamos todo en el stream pero porque pues estábamos medio tonteando en el momento que lo avisaron pero el costo el costo de los cristales de siete estrellas va a ser de 15 mil esquirlas va a valer 15 mil esquirlas sin embargo los primeros dos cristales de siete estrellas que una persona bueno que una cuenta compre siempre van a costar 10 mil que quiere decir que los primeros dos cristales de siete estrellas que vayas a comprar te van a costar 10 mil cada uno un total de 20 mil a partir del tercer cristal que tú vayas a comprar ya va a costar 15 mil esquirlas que quiere decir si tú quieres tener tres bueno si tengo 35 mil esquirlas de siete estrellas voy a poder conseguir tres luchadores si tengo 40 mil esquirlas de siete estrellas nada más voy a poder conseguir tres para que yo pueda conseguir el cuarto voy a tener que gastar 50 mil esquirlas de siete estrellas porque porque pues después del el del segundo cristal que tú compres a partir del tercero e infinitamente van a costar 15 mil esquirlas de siete estrellas un poco caro en mi opinión un poco caro creo que debieron de ajustarse siempre a diez mil si a la gente si caban ve que la gente no no le gusta mucho el costo muy posiblemente lo bajen esperemos y lo bajen y lo dejen a diez mil porque estuvieron diciendo de que van a ajustar el premio en el pre lo que tú vas a poder conseguir van a incrementarlo también porque como incrementaron el precio de los siete estrellas también van a incrementar el precio de lo que tú puedes adquirir lo van a hacer realmente no lo sabemos conociendo acaban deben de tener una artimaña ya para un plan malévolo para monetizarlo más porque siempre o sea seamos sinceros lo único que quiere acaban es pues prácticamente monetizar más exprimir sacar más jugo y porque lo digo porque mucha gente hizo caso de esto pero se viene un cristal del titán así se va a llamar chavos titan cristal lo mencionaron estos cristales del titán pues prácticamente van a marcar la diferencia entre cristales normales y cristales premiums no por decir cristales de los pobres y cristales de los ricos prácticamente así es como se va a dividir en la adquisición de los siete estrellas ya no va a existir cristales destacados de siete estrellas ya no eso se acabó para los siete estrellas para los seis estrellas van a seguir saliendo ahora estamos hablando enteramente para los siete estrellas que quiere decir que cada cierto tiempo en este cristal de siete estrellas que se va a llamar titan cristal hagan de cuenta que es como el feature cada cierto tiempo conforme vayan saliendo luchadores nuevos van a ir implementándose en el pool del titan cristal ok después de cierto tiempo que ya estuvieron en el titan cristal que va a estar disponible siempre para comprar después de punto tres meses cuatro meses no sé cuánto tiempo vayan a decidir que esos luchadores estén en ese pool después ya lo van a pasar al cristal básico o sea al cristal de los pobres los cristales normales de siete estrellas que van a valer 15 mil esquirlas de siete estrellas porque ojo estos cristales de titán no crean que van a poder comprarlo con estas esquirlas de siete estrellas no 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 y es ahí donde mucha gente va a entrar en conflicto y yo creo que mucha gente todavía no ha procesado esa información pero el que hayan anunciado eso es enorme prácticamente la gente que gaste un chingo de dinero va a poder tener acceso a estos cristales rápidamente y los que no pues te chingas que vas a tener que esperar meses bueno cómo vas a poder conseguir estas esquirlas de titán que ojo esto va a ser implementado ya después ok por el momento sólo los cristales de siete pero váyanse preparando porque cada vez que tú dupliques a un luchador de siete estrellas te van a dar esquirlas de cristal de titán así se va a llamar ese esas esquirlas van a ser esquirlas que me imagino va a valer ya sea diez mil o quince mil esquirlas también de titán no de siete estrellas de titán y esas esquirlas se van a vas a juntar las suficientes para comprar ese cristal ok entonces cómo vas a poder conseguir esas esquirlas duplicando siete estrellas no duplicando seis estrellas duplicando seis estrellas vas a poder conseguir luchadores de siete estrellas de el pool básico para poder conseguir los destacados y los nuevos de siete estrellas va a ser solamente por el cristal del titán entonces ya le van entendiendo más o menos cómo va la onda no va a ser increíblemente profiteable para intentar conseguir un cristal del titán va a ser muy difícil a menos que vayas abriendo unos 100 200 300 cristales paragón y te den bastante luchadores de siete estrellas porque si si tú en el día del 8 de mayo que va a ser el release oficial de los ocho estrellas perdón otra vez de los siete estrellas el 8 de mayo ese día van a estar disponibles ya los cristales paragón que como mínimo te van a ofrecer un luchador de cuatro estrellas y como máximo uno de siete obviamente los porcentajes hagan de cuenta que van a ser los mismos que son ahorita de caballero pero ahora van a ser paragon entonces si el porcentaje de conseguir un cristal destacado perdón un luchador destacado de 6 veamos el porcentaje aquí lo tengo en el juego el porcentaje es un 3% va a ser un 3% que en un 7 estrellas o sea básicamente así es como va a funcionar ahora ya no van a existir los 3 estrellas en estos cristales paragón lo cual es bueno bueno porque porque te vas a llenar de iso eso es bueno siempre es bueno tener iso extra pero si básicamente es eso chavos es lo más importante que viene en el juego una pena en el sentido de que lo van a profitear o sea la cuenta que ustedes vean que tiene un lingo de siete estrellas y de siete estrellas destacados es porque le ha metido varo una pena pero pues si nosotros los pobres nosotros los que no vamos a gastar dinero para que podamos conseguir un destacado de siete estrellas nos va a sudar y nos va a sudar fuerte bueno esto ha sido todo por el resumen chavos si me olvidé de alguna otra cosa háganmelo saber en los comentarios pero creo que eso es lo más importante que vino en el stream así que pues bueno ya están informados y ya saben que si les gustó este tipo de vídeos pues dejen su like háganmelo saber y suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye